El 21 de mayo y los 20 grados era el calentamiento global nada más, hay que acostumbrarse a este frío, el frío me hace más lenta, dice me hace más lento, dijo primero y después dijo más lenta y dicen que otra vez están hablando de la temperatura y de que el frío es mucho mayor de lo que se pensaba de lo que hacía pensar esos 20 grados, que en realidad no es así, no hay 20 grados